Música Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de saludarles el día de hoy desde un punto muy conocido en la Ciudad de México por supuesto me refiero a la glorieta del Metro Insurgentes y en este video les doy la bienvenida para hablar sobre un tema muy especial es una pregunta recurrente que aparece en el canal de YouTube y en esta ocasión vamos a tratar de resolver esta duda que es cómo registro mis canciones para tener la propiedad legal de cada una de ellas bueno, precisamente el día de hoy me encuentro aquí en la glorieta del Metro Insurgentes porque aquí a unas calles se encuentra el Instituto Nacional de Derechos de Autor y nos dirigimos hacia allá a realizar el trámite de registro de canciones así es que vámonos direchito a la calle de Puebla porque vamos a realizar el trámite de registro de canciones vamos allá y ya me encuentro al exterior del Instituto Nacional de Derechos de Autor aquí lo dice Instituto Nacional de Derechos de Autor en donde se realiza el trámite de registro de canciones naturalmente en el interior no puedo grabar porque se trata de una oficina de gobierno una oficina pública pero aquí lo que uno debe de entregar para registrar sus canciones son el documento que te expide al propio instituto donde especificas los datos de tu obra el comprobante de pago que también te expide el instituto a través de su página de internet aquí abajito voy a dejar el link de descarga y dos discos compactos copia uno del otro en donde debe venir el contenido de tu obra que en este caso se trata de tus canciones yo me dirigí a esta oficina porque es la que corresponde a la Ciudad de México yo vivo en la Ciudad de México pero si tú vives en otro estado verifica la página que te estoy dejando aquí abajo del Instituto Nacional de Derechos de Autor en donde te aparecerán las oficinas y las direcciones de tu localidad por supuesto si tú vives en otro país debo decirte que el proceso es muy similar en la oficina o dependencia que a ti te corresponda actualmente el Instituto Nacional de Derechos de Autor ofrece una posibilidad que antes no existía que es el trámite de Express Autor el cual consiste en entregarte el trámite el mismo día que lo realizas anteriormente se tardaba 15 días en entregarte el certificado de propiedad hoy no el trámite de Express Autor es uno de los avances más importantes en beneficio del autor que tiene esta institución así que voy a entrar y en unos minutos más nos veremos con mi certificado de propiedad que acredita la propiedad de mis canciones así que no se despeguen aquí seguimos en este video y hemos salido tuvimos éxito habemos certificado habemos registro por lo tanto me dirijo ahora a casa y una vez estando ahí les mostraré el documento así que continuamos con este video vamos a ver y estoy de vuelta en casa ya con mi certificado es el que acredita la propiedad de mis canciones así que como ya te lo dije aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar los links de descarga para los formatos procura llenarlos con mucha atención y con la información correcta y clara de tus canciones ahí mismo puedes descargar el formato de pago para el banco que realmente es un trámite muy muy económico cuesta alrededor de unos 300 pesos estamos hablando de unos 16 dólares más o menos eso es para hacerlo aquí en México y bueno recuerda que debes de llevar dos discos compactos uno copia del otro con el contenido de tus canciones puede traer una canción puede traer dos, tres, cuatro o las que quepan en un CD el proceso es llegas a la ventanilla quiero registrar mis canciones entrega los documentos ellos se quedan con ellos un momento y más tarde gracias a las bondades de Express Autor ellos te devuelven un juego de los dos que tú entregaste con la calcomanía de la información que se queda guardada en registro para el Instituto Nacional de Derechos de Autor recuerda que si este video te gustó no olvides darle manita arriba y compartirlo así como suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones de esta manera cada vez que yo suba un video nuevo tú recibirás un aviso para que seas de los primeros en verlo y por último te recuerdo que en el 2019 tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima